En la Santoto, es tiempo de volver a vernos. Hola, desde Evangelización y Cultura estamos contentos, estamos alegres de que vuelvan a su universidad. Sabemos que hemos pasado por momentos difíciles, por momentos algo tensionantes, tal vez para algunos más que para otros, pero tranquilos, su universidad los está esperando, con todos los protocolos de bioseguridad. Es tiempo de volver a vernos, tiempo de volver a estar con nuestros compañeros, con nuestros docentes, con el personal administrativo. Y es por esto que desde Evangelización y Cultura les hacemos esa gran invitación para que pertenezcan a esta gran familia de agentes de cambio en esta nueva presencialidad. Juntos avanzamos por tu excelencia. ¡Suscríbete al canal!